Hola amigos bienvenidos que tal de nuevo mi nombre es Imari Marquez, bienvenidos a un nuevo video pues, hoy vamos a jugar un juego llamado, en realidad se llama Banana Coon pero aquí para jugarlo entonces se llama Banana Room, se trata sobre un monito que va recorriendo las diferentes lugares de, ahi como pueden ver ya empece a jugar, solamente tienen que recorrer monedas, no dejarse matar ni de las rocas, pa que hable cunchale, vamos a volverlo a intentar, pueden saltar con el mouse o con las teclas de selección. Ay rayos, tienen que hacer lo posible por no tocar ningún obstáculo, rayos, por no tocar ningún obstáculo, para poder pasar al siguiente nivel, y agarrar todas las manadas posibles que puedan para poder comprar objetos. Como pueden ver pueden saltar en el aire, me voy a agarrar un poquito de chip. Bueno amigos, ahi siguen jugando, y como se los he dicho recuerden de visitar las páginas de fandejuegos.com y juegos.net claro, para seguir disfrutando de mas juegos gratis y online. Ve visítala, no lo olvides. Me acer flickote, además me acerven Здесь tiene computational que TU嗎? Por eso después, se os he digtando de este jazz de la noche y BehindEner, me acerven a todos los columnos de son troco y de la noche más worden en el Espíritu y la noche máseles en el aire. Me acerven a la noche. Para socio transportar hasta el aire, no me acerven siihen